qué pasa en venezuela y no sólo qué pasa en venezuela sino cómo repercute esto no sólo en américa sino en muchas partes del mundo un mensaje claro y sin cambiarlo hace años que escuchamos a noel y no es de los que hoy nos dicen una cosa y mañana la cambian y pasado se desdicen él tiene una sola meta ver a su patria nuevamente libre y volviendo a ser el faro de américa muy buenas madrugadas noel la madrugada jenny profe ya todos los que nos acompañan hoy gracias por esta nueva oportunidad tengo un problemita me gustaría que me ayudes porque no sé si decirte amigo amigue o amix por favor amigo esta desgracia es increíble tú sabes y vale recordar que nosotros cuando fue electa esta asamblea nacional indicamos que esta asamblea nacional venía era a poner al día al país con la agenda la agenda globalista este y decíamos en ese momento como venían toda una serie de leyes de este tipo como esta ridícula es que ahora en venezuela es ley es esa esa deformación del idioma este y explicamos que cada una de estas cosas se habían utilizado en los otros países para poder socavar las estructuras de gobierno y poder penetrarlas aquí como ya el proceso revolucionario estaba instalado más bien esas leyes estaban como en deuda ya vamos a hacer las cosas y ahora ya ya con esta asamblea nacional que no tiene más no hace otra cosa que validar las decisiones del ejecutivo por supuesto como sean las anteriores no pero por lo menos antes metía en la cova este ahora simplemente se pone al día con la agenda globalista hay un punto que es bien importante con eso no porque una persona me preguntaba sí pero mira no han aprobado el matrimonio igualitario no han hecho cualquier cosa no se preocupen eso viene cada una de las cosas de la agenda viene lo interesante estará cuando la creatividad revolucionaria brille y entonces veremos cuál salvajada imponen para que el mundo le siga la web la siga siga dando esta rueda pues esta rueda que simplemente mata el sentido común lo que me deja tranquila es que miles y el 50% de la población argentina ya sean amigos amigues o amigas están en un nivel de pobreza extrema que cambia que ahora los ministerios en los documentos oficiales usen lenguaje inclusivo y no es sólo argentina o venezuela en méxico también están con ello hay varios países que ya están peleando por el lenguaje inclusivo hasta disney tú sabes que eso viene por el cuento de tolerar lo que está mal tolerar lo que está mal si la gente tolera lo que está mal por supuesto todo viene un desastre yo tuve una oportunidad hace años ya años de participar en un encuentro de estos de grupales por internet y una persona dijo compañeros y entonces yo pedí la palabra y dije una de las mías por cuando llamen a gente decente que tenga que se comporte como la gente no sea profundamente estúpida volvemos a hablar totalmente totalmente de eso cada vez que te sale algún pendejo con alguna algo de eso tú simplemente le dicen búsquete otro estúpido como tú y ya a mí no me molesta que haya gays lesbiana el eje tv y hasta la zeta no cada uno con su vida hace lo que quiere pero no me obliguen a usar un lenguaje que no me sirve en mi país los chicos no saben leer y escribir y todavía los hacen hablar mal sí y el programa más allá del lenguaje y el problema va bastante más allá del lenguaje porque la gente cree que cuando se tolera un pedacito no se está aceptando cada una de las cosas adicionales que vienen con este tipo de respuestas igual que como decimos no se preocupe por supuesto ya vendrá el matrimonio igualitario y cada una de estas cosas es porque precisamente se abre una puerta se abre una puerta a lo que está mal se viene con un proceso de tolerar lo que simplemente no debe ser tolerado porque va generando un proceso donde lo peligroso si llega junto con él y tú sabes que en venezuela precisamente la estructura opositora en el caso particular de leopoldo lópez leopoldo lópez quería que su partido llevara la primera transensual a el tribunal supremo de justicia esa era una meta fundamental que tenía lo pudo llevar hasta diputados pero entonces no ganó los titulares que soñaba porque eso es lo que busca esta gente el proceso de deformación entendiendo el proceso revolucionario como como este todo que vive venezuela donde tenemos a la izquierda carriol en el poder y la izquierda vegetariana haciendo oposición lo que tenemos ese proceso de profunda degradación de país un país que va hacia atrás y alguien puede saltar bueno pero cuál es el problema es que la transensual llegue al tsj bueno ella va a ser la que modifique las leyes para la educación de tus hijos y cuando sus hijos empiecen a ver lo que está asustando a europa lo que asusta chile o argentina se encuentran en los libros de texto que no es adoctrinamiento político sino en un entus deformante del individuo a lo más profundo para que sucedan cosas tan aberrantes como propuestas donde dicen que a los dos años ya un niño puede decidir su tendencia sexual cuando todo eso se hace en ley es porque algún pendejo aplaudió que dijeran pendejas y pendejo simplemente simplemente pero a los niños que hay que cuidarlos a nadie hay que como a nadie porque porque son son nuestros futuros son lo que nos sigue entonces por qué desde tan chiquititos nos metemos en su cabecita porque lo que se busca es deformar lo que se busca es destruir destruir por eso es que hay que quitarse hay que entender el problema ideológico en el que estamos envuelto lo que estamos envueltos es un problema total gigantesco que toca como cualquier fenómeno ideológico serio todos los aspectos de una sociedad y por supuesto medrar en la niñez tomara a nuestros hijos para poder construir un mañana absolutamente deformado y hecho con gente que no tiene ni identidad ni siquiera individual por supuesto ni siquiera ni siquiera en su rol se logra identificar con su rol biológico porque porque le metieron una cantidad de basura en la cabeza por supuesto esa gente no va a tener conciencia de familia menos de sociedad y por supuesto menos de nación y viene todo este proceso que va aplastando sociedades por todos lados tenemos si bien nosotros hoy con políticamente hablando somos un estado fallido en el mundo encontramos cualquier cantidad de países que como sociedades son sociedades absolutamente fallidas son sociedades que no pueden ni siquiera mantenerse en el ritmo de una nación mucho de eso lo estamos viendo en europa en europa desarrollada vemos cualquier cantidad de cosas que hacen que uno pueda decir con total tranquilidad europa está perdida y es una realidad que es absolutamente innegable y se basa precisamente en ese inmenso proceso de destrucción donde se estimuló tolerar todo lo que está mal y no se hizo aplausos ni se reforzó lo que es correcto por supuesto que queda para nuestras naciones cuando ese ese es exaltar lo incorrecto esa es esta gracia tan impresionante de poder darle cada vez más cuerpo a lo que está podrido es lo que va llevando hacia adelante las decisiones populares los desastres que está muriendo por eso es que tuvimos una vuelta de cristina por eso es que llega una cosa como chávez por escribir una cosa como como boli o castillo o cosas de éste es simplemente porque todo se perdió todo se degradó todo se podría y entonces se rechaza lo y se rechaza lo correcto tenemos una sociedad como la sociedad de los estados unidos que está siendo increíblemente vapuleada humillada desde la casa blanca es increíble lo que estamos viviendo por todos lados tiene que ver básicamente por una sociedad que decidió abrazar lo incorrecto y no asumir responsabilidad alguna porque porque la primera parte de toda esta realidad para poder decir que vivíamos en libertad y podríamos desarrollarlo es precisamente la responsabilidad que es el principal promotor de irresponsabilidad el socialismo al pensar en un proceso igual militarista ya ahí se rompió totalmente la verdad la gracia del desarrollo individual lo que hace que después se muevan la sociedad y las naciones se basa precisamente en que somos individuos distintos individuos con posibilidades y con visiones distintas con oportunidades con desarrollo con esquemas absolutamente distintos por supuesto que las sociedades no tienen que tener estas brechas sociales tan gigantescas que el socialismo estimula e impone las sociedades tienen que ir hacia adelante como un todo pero siempre van a existir las clases sociales siempre va a haber un sector de la sociedad que que lamentablemente no alcanza ni siquiera la independencia real como 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 individuo como factor social productivo eso siempre va a existir igual que para los teóricos que piensan que todo el mundo puede no tampoco puede por lo mismo hay gente que simplemente no puede y antes de que se convierta en un ladre un lastre social delictivo la sociedad el estado tiene que velar porque pueda ser funcional para la sociedad que sea por lo menos un lastre liviano y no un lastre perjudicial porque eso siempre va a existir suene feo o le suene antipático a la gente entonces cada vez que se plantea cualquier fenómeno socialista por supuesto lo que se viene es un proceso donde la irresponsabilidad sea la bandera la irresponsabilidad que promueve que promueve todo el proceso globalista en el que se está destruyendo todas y cada una de las sociales de las naciones viene precisamente atacando es haciendo tan increíblemente irresponsable a todos absolutamente todos que llegan fenómenos políticos como estos que permiten y estimulan